este va a ser el mejor que hemos hecho sin duda para viernes le tenemos bien se ve como se ve buenos días esto promete bueno aquí estamos con los defenders de nueva york que está la cosa delicada porque vamos apretando la situación y si que bueno en la zona de sincar hemos parado un poquitín ahí porque la verdad que lo llevamos bastante bien bastante avanzados y hoy vamos a echar unos coches también al desguace que teníamos por ahí para liberar todavía más la nave tenemos que centrar yo también en piezas que tenemos vendidas así que estamos a tope con ello no me lio más os enseño el día a día y a última hora de la noche os explicaré un poco pues el proceso que tenemos durante este fin de semana las sorpresas que tenemos nos contaré todas pero algunas sí y sobre todo pues eso todo lo que tenemos por delante porque es muchísimo mucho cablerío y vendrán ahora entre hoy y mañana a por el foro igual viene hoy nos falta la etapa esta no me digáis nada no me digáis nada esta pedida llegará mañana pero bueno por esa etapa su propietario tiene unas ganas de llevarle se llama Mario tiene unas ganas de llevarle tremendas así que nada vamos a acabar de limpiarle y seguimos a tope por cierto os voy a enseñar la nave que ya parece algo más vacía ya esto es otra cosa verdad ya tenemos la entornillería casi completa casi casi pero bueno a ver si esta semana que viene ya empezamos a armar el Land Rover Indie y la zona del desastre pero bueno poco a poco a ver si ya el eje le tengo preparado dirección vamos a ver si poco a poco vamos entonando todo tengo a pensar de que bueno pues nos pidan ahí unos motores el capó tengo que ver a ver si ya nos le han señalizado bueno ahí vamos con todo bueno pues terminamos el día hoy es jueves y me han vacilado los chicos porque hablaba antes del fin de semana que llega mañana ahí se despidieron ahora diciendo bueno Gallo buen fin de bueno mañana trabajamos mañana es viernes bueno acabamos de entregar el Ford Fiesta hemos hecho que más hemos hecho coches para desguace me he calentado la me he puesto la manta en la cabeza y nada el 4 o 5 coches que teníamos por ahí tenemos que liberar esta nave como sea vamos a darle mucha caña lo que os dije porque bueno necesitamos apurar vamos por buen camino pero queda todavía queda mucho así que nada el arquitecto no me coge el teléfono así que a ver si poco a poco vamos sacándolo a la delante y nada y mañana nos pondremos bueno ya lo contaré mañana pero el Toyota Land Cruiser para entregar tenemos hay que hacer bastantes cosas con los Jeep ya tenemos la culata y el Jeep de Orlando ya le tenemos listo para armar todo y mandársele para allá el Wrangler de de Luis también se y Natalia también se va para Menorca a ver si ajustamos ahí el andamos buscando grúas para que nos lleven directamente hasta Menorca a ver que nos pase precio el chico que se encarga de llevárseles a Estados Unidos a México a Canadá todo ese tipo de cosas lo hemos hecho con el mismo así que a ver si conseguimos que lo lleven hasta Menorca y del resto nada más deciros que seguimos adelante que tiramos para adelante con lo que venga y que ahora que el futuro el futuro no sé si se presenta prometedor o no pero lleno de aventuras sí eso es lo bonito así que por cierto hoy tenéis más de la entrevista que nos hizo a Ud Club y este domingo hay una pequeña sorpresa que nos esperáis nos vemos mañana